Como lo mencionabas, en el día de la fecha, pasadas las 4 de la mañana, el personal del hospital de Monterrico se informa a la comisaría de que habría ingresado un menor en compañía de su progenitora, ya sin signos vitales, razón por la cual se constituye personal policial. Se informa de esta situación al fiscal de turno, quien dispone que se haga presente el módico de policía y proceda a realizar el examen cadavérico de este chiquito de 8 meses, quien ya de por sí era prematuro y tenía algunas patologías, en el caso de alguna enfermedad que padeció por ser prematuro. Lo que sí se pudo averiguar es que esta madre, 16 años, horas antes, se recostó a pernotar con el menor y, bueno, posteriormente a las 4 de la mañana, cuando se levanta y el padre le pide que lo tape al chiquito, este menor ya se encontraba sin signos vitales, por lo cual con la ayuda de vecinos lo trasladan al hospital. En el hospital se determina que, bueno, ya el deceso se había producido horas antes, por lo cual no podían realizar ningún tipo de reanimación o algún tipo de ayuda o maniobra para poder revivir este bebé, ¿no? Consecuencia de esto, bueno, se realizaron los trabajos de campo, cuando al médico de policía, sí, y bueno, se determinó que se habría producido por muerte súbita, ¿no? Más que nada el deceso de este menor. Bueno, también el menor estaba radicado en la localidad de Monterrico, ¿es así? Sí, exactamente, sí, el domicilio, tanto de la madre como el menor, eran de la ciudad de Monterrico y, bueno, tenemos que informar este, bueno, este deceso, ¿no?, de este menor. Bien, perfecto. Por otro lado, también hablamos de un caso de violencia de género. Quería que nos comentas respecto. Bien, el día de ayer, pasadas las 23, a través de un llamado telefónico, informan, ¿no?, de que habría una situación de pelea dentro de un domicilio. Bueno, en ese momento se constituye personal policial y procede a la demora de un sujeto en el interior del mismo, quien presentaba o tenía un arma blanca en su poder. Al realizarse la averiguación y ya con la denuncia pertinente, se establece de que, bueno, la señora, que ya se encontraba separada, de hecho, de esta persona, se encontraba en el interior del domicilio, acompañada, bueno, de su actual pareja. En esta circunstancia, este señor tiene intención de ingresar al domicilio. En primer lugar, no se le permite, lógicamente, ya ha acabado la relación, pero el sujeto ingresó, sí, por la parte posterior de la vivienda y ahí es donde, bueno, hay una agresión física, donde este sujeto también, ¿no?, le produce un corte a esta persona, si bien es cierto, superficial. Y, bueno, ya con la llegada del personal policial, se pudo demorar este sujeto y trasladarlo a la sección A21, ¿no? ¿En dónde ocurrió este caso? Este caso ocurrió acá en el barrio La Nueva Ciudad, razón por la cual ya esta persona está demorada y ya está interviniendo la fiscalía con respecto a la situación de esta persona. ¿Se sabe si hubo alguna denuncia previamente a este caso, si fue por primera vez que este hombre, bueno, atacó, ¿no?, a esta mujer? Bien, con respecto a eso, se están reuniendo los elementos probatorios, ¿no?, acá ya a cargo de la fiscalía, así que, bueno, son documentaciones que seguramente van a ser anexadas, si es que hubo antecedentes o no de este tipo de situación, ¿no? Bien. Bien.